Cambiando de información, con el objetivo de que los niños que se encuentran internados en el área de pediatría del Hospital Teófilo Dávila de Machala olviden los males que los afligen, elementos de la Unidad de Policía Comunitaria del Distrito Machala los visitaron para devolverles la sonrisa en sus rostros. Veamos. El personal policial, continuando con las metas y programas del 2016, realizó una visita a los niños que se encuentran internados en el área de pediatría del quinto piso del Hospital Teófilo Dávila de Machala Hoy hemos escogido un grupo vulnerable que son los niños, y en especial los niños que en estas fechas deberían de estar divirtiéndose en este feriado, están en los hospitales Hemos escogido el Hospital Teófilo Dávila para llegar a ellos con un aporte, para nosotros grande, tal vez para muchas personas sea algo insignificante pero para nosotros es un aporte grande, que no es el hecho de entregar una fruta, entregar un presente sino el hecho de estar con ellos acompañándolos en este momento donde ellos más lo necesitan Para este acto hubo colaboración de los señores polcos de los diferentes circuitos Payasos, la intervención de Paquito el Policía y de Kiko motivaron a los menores, dándoles un poco de alegría para llegar a cada uno de sus corazones entregándoles globos y variedad de frutas Somos parte de la comunidad, somos uno más de ellos y que se sienta así, además, o sea, el sentir en territorio, mis compañeros Somos, aquí en la provincia de Loro, somos 36 policías comunitarios que estamos en los diferentes puntos de la provincia y sentimos ese amor, esa calidez de la comunidad en cada una de las acciones que hacemos en conjunto Además de llegar con un emotivo mensaje de solidaridad y de amistad a estos pequeños que se encuentran hospitalizados y no pueden disfrutar por diferentes situaciones que los afligen Con cámaras de Cristian Kinder, reportó para ustedes Marta Contento ¡Policía comunitaria!